Primero, antes que nada, estamos no solamente muy contentos, estamos emocionados, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón y voy a empezar con algunas cositas, ¿no? Bueno, Chela hace 110 años que de manera ininterrumpida está en el país y desde que el primer momento que llega al país, claramente fue socio del agro y siempre trabajó codo a codo con el agro. Pero ustedes saben que, sobre todo, ¿no? En los últimos años evolucionó tanto el negocio, ¿sí? Evolucionó tanto el productor en cuanto a la sofisticación, ante las necesidades para poder realizar bien su trabajo, que nos puso cada vez la vara más alta para el sentido de decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder seguir creciendo juntos desde el lado que nos toca a nosotros, ¿no? Cómo ayudamos desde la energía poder trabajar junto con el agro para que de alguna manera la productividad y el valor agregado que se genera y que es, obviamente, uno de los segmentos más importantes del país sea cada vez más fluido, ¿no? Y sea cada vez más alineado con lo que necesita el productor. Hoy estamos lanzando en esta nueva exposición de Expo Agro, o esta nueva versión de Expo Agro, una nueva marca, ¿sí? Que justamente se llama Shell Agro. ¿Y qué es lo que involucra a Shell Agro? Lo que involucra a Shell Agro es que estamos uniendo fortalezas que nosotros tenemos en nuestra propia marca en términos de suministrar la mejor calidad de productos, tanto como útiles como lubricantes, como también, digamos, los servicios, ¿no? De poder tener una logística eficiente y demás, con vincularnos con socios estratégicos muy importantes, muy conocedores de las necesidades del agro, que son los que nos van a complementar una oferta para que la vida del productor sea más sencilla. Lo que estamos trayendo acá, que nuestra nueva marca emblema, que es Shell Agro, nosotros la estamos llevando adelante con una red mucho más profesionalizada, que son los que van a ser nuestros embajadores en la implementación de esta propuesta de valor, que son justamente los empresarios que, en la cadena de Shell Agro, son quienes van a tener el contacto con el productor y garantizar que todo esto que te adelanté, tanto en suministros de lo que sabemos hacer, que es combustibles y lubricantes, como la implementación de los acuerdos con estos socios estratégicos, puedan llevarle todo eso junto al productor, como ya viene trabajando hace tiempo, pero hoy en una versión mucho más sólida, mejorada, y con una marca identificatoria que justamente solventa todo ese valor que estamos diciendo. Nosotros justamente estamos preparados para competir con herramientas diferenciadoras que nos permiten en el mercado ser elegidos por los clientes porque somos capaces de entregar mejor calidad de producto, mejores servicios, y además mantener de manera consistente acuerdos con socios de primera línea. Principalmente, y como ustedes conocen, nuestra fortaleza, nuestra dedicación para lograr que este segmento de agro crezca, es enfocar en la zona núcleo. Dentro de la zona núcleo, claramente Córdoba juega un papel preponderante, y bueno, si estamos hablando para todos los cordobeses, tenemos muchos buenos acuerdos con socios estratégicos y con estos distribuidores o con estos empresarios que ya son emblemáticos de nuestra marca, para que de aquí a muy poquito empiecen a visualizar esta nueva marca Yelagro, en donde van a encontrar todos estos productos, servicios y toda esta propuesta de valor integrada. Muchas gracias a ustedes, y también honrosos de estar hablando y trabajando junto con la familia Capri, con quien tenemos ya una relación de años y que siempre fue próspera y cada vez con un ímpetu de seguir creciendo y apostarlo a las nuevas propuestas que nosotros tenemos como marca.